¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay. Os traigo un gameplay de fondo para contaros las últimas novedades, vaya, de ayer en Black Ops 2. Y bueno, ya se venía anunciando desde hace un tiempo el nuevo pack de personalización con 6 nuevos camuflajes. Y aparte de esos 6 nuevos camuflajes que ahora os voy a enseñar, pues también se han cambiado varias características de varias armas, como por ejemplo, bueno, como por ejemplo no, del DSR, del balista y del ARN94. Básicamente, a ver, no me gusta tampoco empezar aquí a contar detalles técnicos que se han bajado un punto la cadencia, simplemente las han empeorado, digamos, así para que nos entendamos todos. Sí, creo que efectivamente le han cambiado, le han bajado la cadencia a los francotiradores y al ARN94, pues sí que es verdad que le han bajado algo de cadencia también. No sé si de daño, no estoy seguro, esto último sería por hablar. El caso, a men de esas novedades en las armas, han salido 6 nuevos camuflajes, que os voy a enseñar ahora mismo, que son el de Aqua, aquí lo podéis ver. Está inspirado en la arena y el mar y incluye una temática de surf, supuestamente es lo que quiere presentarnos aquí este Aqua Pack. Bueno, de hecho, su tarjeta de visita es una ola, así una ola del mar, muy surfero efectivamente. Luego tenemos este, que es el Breach Pack, que pone que está puesto para la... Inspirado en la corrosión de una zona industrial. Bueno, ahí vemos que es un poco como de óxido, como que es metal oxidado pone... Tiene ahí Danger en algunas armas, está bien, la verdad. Las retículas me molan, de estos nuevos camuflajes, sobre todo las retículas, es lo que más me mola, yo diría. Luego está el de Coyote, que está inspirado en los terrenos del sudeste americano, norteamericano. Y la tarjeta de visita es como el suelo del desierto con las huellas de Coyote. Las retículas están muy bien, molan, la verdad, no están malas, a mí me gustan bastante. Luego está el más feo de todos para mí, que es el Glam Pack. Me suena a Hotel Glam, no sé si aquellos que tengáis un poco más de edad lo conocéis, aquel reality que hicieron hace años, que no sé a cuento de qué lo nombro. Pero bueno, está inspirado en Beverly Hills y en una famosa tienda de moda, de calles de moda. Y bueno, la verdad es que ni las retículas me gustan, porque la verdad es que entorpecen bastante la vista, así que no es que me haga mucha gracia. Luego tenemos el Rogue, o Rebelde, creo que se llama, que a mí es de los que más me ha gustado, si no el que más. Es, y es rojo, es, ¿cómo decir? Es un diseño así como, es que no sé cómo se llamaría, no sé, bueno, es una versión de un camuflaje de arma clásico de Black Ops. Lo que pasa es que lo han modificado y lo han modernizado. La tarjeta de visita es un fondo rojo con casquillos de balas y lo que más me mola son los retículos de este pack. Me gustan mucho, 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 la verdad, bastante. Y luego el Pack-a-Punch. Ese está inspirado en los zombies y más que un camuflaje, nosotros podemos decir que era pintura, este es como si estuviese el arma tallado, como podéis ver. Está ahí tallado el arma y mola bastante, este la verdad es que mola bastante, me gusta mucho, me gusta mucho. La tarjeta de visita, bueno, ahí veis que es un, como, pues eso, la propia, el propio metal tallado con unos zombies dorados. Y bueno, puede quedar bien. Las retículas, pues bueno, quizá la de nuclear mola bastante, ese me gusta mucho. Pero tampoco es algo que me, que me, no sé, que me ha mucha atención. Quizá, yo personalmente me he cogido el de rebelde, el rojo, y me gustaría porque, bueno, la verdad es que hay, tengo ahí un par de ellos, otros que me gustan bastante. Y solo, no me voy a coger todos, no os voy a engañar, me voy a coger este y otro, en plan capricho. Entonces, dudo entre el de agua, entre el de agua y el Pack-a-Punch. Entonces, no sé, bueno, la verdad es que me lo podéis decir, si en comentarios me podéis dejar, oye, pero escógete este, escógete cual. Si vosotros os habéis comprado alguno, o tenéis pensado comprarse alguno, pues oye, podéis dejarme vuestra opinión en los comentarios. Y intentar, yo que sé, convencerme de que me coja uno u otro. Por supuesto, si no es hoy, es mañana o así, intentaré subir un gameplay con el que yo me he comprado, que es el de rebelde. Y poco más, la verdad es que mola que vayan sacando cositas poco a poco, de vez en cuando, de nuevos camuflajes. Yo sigo echando de menos un arma, la verdad, como que ya llega un momento que muchos gameplays ya es como, ¿y qué me pongo? ¿No? ¿Qué me pongo? En tal mapa y tal mapa, al final siempre me acabo cogiendo la escopeta, en este no sé qué, así que bueno. Pero por lo demás, pues guay, lo digo, lo he dicho, en comentarios dejadme lo que os ha parecido, vuestra opinión, me gusta, favoritos, que os he dejado con este gameplay de fondo y con esta muerte. Toma, 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 toma ahí con la MP7. Suscribiros para más y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todas y a todos. Adiós. Un saludo a todas y a todos.